hola hola mis corazones cómo están todos de ese lado espero que todos estén muy bien hoy es domingo domingo 20 de octubre si octubre estamos a octubre gracias a mi dios quiero ver un saludo chicas para nuestra amiga saima sí creo que sí se llama saima saluditos hermosa gracias por ver mis vídeos y el otro saludo es para mi hermosa violeta blogs hermosa gracias y bendiciones por estar siempre conmigo hermosa que dios te bendiga y si eres nuevo por favor yo te pido te lo pido que te suscribas a mi canal suscríbete y activa la campanita y si ya pues estás conmigo gracias por estar acá que dios te bendiga y saluditos para todos este pequeño es una reseña que voy a hacer de y vamos a unas cositas que pedí y pues se las quiero mostrar chicas lo primero que lo voy a mostrar es esta loción o perfume se llama today de esa misma marca y pues venía sellado todo yo ya se lo quité y pues es esta viene así 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 chicas y huele delicioso 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 huele como jazmines como a unas flores blanquitas que hay chiquitas creo que es jazmines o no sé cómo se llama huele bien rico me encanta es un aroma que dura bastante en ya la he tenido es más ahorita tengo una que estoy usando ya tiene bien poquito por eso pedí esta y no es tan cara el precio de esta es de 30 dólares más taxes pues me parece bien económica y huele bien rico y la otra que les voy a mostrar chicas es esta que viene en esta caja bueno esta sí les dije que se llama today esta se llama today y esta es la faraway tenía mucho de mucho tiempo de no usarlas pero pues encontré una compañera de trabajo que vende pues y le pedí le empecé a pedir no hace mucho y pues sí me gustó esta viene así viene con su corbatín de igual manera de esta ya tengo una ya pero ya tiene hasta acá pues la verdad me gusta y el aroma de esta es como yo en verdad soy mala para identificar los aromas para describirlos pero huele como a dulce como a no sé como a dulce fresco me encanta en verdad que es bien llamativa si te la pones o sea se siente se siente el aroma huele bien rico y el precio de esta es de venía en promoción pedías dos por 28 dólares si estaba bien barata porque normalmente viene esa como en 25 dólares solo una pero venían dos por bueno por 30 dólares casi y pues sí es esta y lo otro que les voy a mostrar chicas es esta otra es esta otra esta se llama timiles y viene acá viene así chicas en su envase pequeño esta se me hace que una vez la tuve pero ya hace bastante bastante como unos 10 años y su aroma es como atalcado como atalquito no sé si han visto un talco que huele talco que huele un talco que se lo ponen en el cuerpo y huele así bien bien rico como bien suave pues sí para mí así huele como atalcado y pues sí se llama timiles y es de todos de la Eibon y el precio de esta es de 18 dólares creo que esta es más cara que esta bueno no más cara porque está venía en promoción pero esta porque es ya de las antiguas desde ya hace mucho que las tiene Eibon y por eso creo que es porque viene más pequeña es un poquito más cara ok y lo otro chicas que les quiero mostrar es es esto que es para el cuidado para el cuidado de los pies esta nunca la he usado es primera vez que la voy a usar porque pedí de otra pero o sea era otro otra marca y pues es primera vez que la voy a usar y venía esta por 5 dólares y en verdad que sí es bueno que nos cuidemos nuestros pies porque son los que nos andan para arriba y para abajo si nuestros pies pues no cállense no somos nada así de que hay que cuidarnos también nuestros pies no solo nuestra cara no solo nuestras manos también nuestros pies hay que ponerles y prestarles atención es este es una crema dice que es una crema para suavizar para suavizar y lo otro que pedí chicas es esto que es crema para las manos y es con glicerina no sé es para suavizarlas yo ya me voy terminando dos de estas que por cierto me las regaló la muchacha por eso es que pedí estas así de que pues sí esta es crema para las manos que también hay que cuidarnos las manos yo las tengo resecas pero porque en mi trabajo ocupamos mucho químico mucho para limpiar estoy limpia y limpia un material entonces pues se me resecan todo el tiempo y todo el tiempo me vivo echando pero pues sí si no me echara imagínense ustedes así de que sí también hay que cuidarnos nuestras manos y lo otro que pedí chicas es esto que son estos pequeños brillitos este de fresa y este de sandía los pedí parecen como para niña pero no te lo puedes echar una persona adulta y los pedí amigas porque yo no soy de las que anda pintada todo el tiempo la boca los labios y pues cuando viene la época de frío y pues ya casi está entrando la época de frío se me ponen bien reventados entonces con un poquito de esto pues ya se me quita ya se andan suavizados los labios así de que pedí dos de estos y el precio de este es de dos dólares cada uno pedí creo que tres el otro lado en la cartera y el de este si les dije el precio creo que no el precio de este es de cinco dólares también cuatro noventa y nueve bueno cinco dólares y algo por lo de las taxas y lo otro que pedí chicas son estas son mascarillas esta es de toronja estas creo que son nuevas que ha sacado la Eibon porque en verdad que yo pues tiempo atrás utilizaba mucho esta marca y pues nunca las vi creo que son nuevas cosas que ha sacado no lo sé y pues sí me acuerdo que había pedido uno de pepino pero pues creo que no la pedí pues sí las dos son de toronja y son mascarillas pero estas me las iba a quedar pero creo que voy a pedir otras porque esta la voy a poner en el sorteo que haré la siguiente semana estaré haciendo un sorteo y pues creo que las voy a poner ahí y pues la persona que me las recomendó estas pues dice que las ha usado y son buenísimas así de que por eso las pedí y pues a ver que tal salen el precio de esta es de 4 dólares cada una sí 4 dólares creo que 4 dólares y algo de cada una si venían 4 dólares sí de 4 dólares cada una así de que estas creo que las estaré poniendo en el siguiente sorteo chicas bueno eso creo que sería todo mis amigas eso fue todo lo que pedí todo lo que les quería mostrar yo no soy buena para identificar olores y nada de eso pero pues se hace la luchita gracias por ver mis videos gracias por estar conmigo siempre y pues con esto me despido ya no quiero hacer más largo este video chicas que Dios me les bendiga por estar aquí por favor dejen dedito arriba dejen sus comentarios por favor que eso pues me ayuda y me gusta mucho la verdad oh y por favor por favor mis amigas bellas hermosas amigos y amigas se los pido que por favor no me dejen emojis tantos emojis por favor no me dejen tanto no me digan si eres nuevo y te suscribes por favor solo ponme saluditos y ponme nomás ponme saludito y nuevo por acá yo ya voy a saber y pues yo devuelvo pero por favor no me pongan like dicen que eso se va a spam eso no te ayuda en nada y tampoco pongan tantos tantos emojis yo se los pido pues eso no nos está ayudando amigas no nos ayuda en nada chicos y pues yo ya sé que tengo que si alguien es nuevo pues yo ya sé que lo tengo que ir a visitar así que por favor no me pongan suscriptor número tal por favor porque pues eso no nos está ayudando estaba viendo un video de nuestro amigo Marcelo Alboranz Alboranz no sé no puedo pronunciar el nombre pero él estaba haciendo un video por favor vayan y vean ese video para que se puedan enterar de todo lo que pasa cuando dejas todas esas cosas que pues no te ayudan pues por favor se los pido y pues nada gracias con esto me despido y que Dios les bendiga y que pasen un excelente inicio de semana gracias bye